a veces sin ubicar lo que podría ser un destino, una misión, fueron saliendo a esas esquinas de los barrios populares a plantar una bandera, a poner una barricada. Terroristas le dijeron, aún hay decenas presos, pero lo que estaban poniendo sobre la barricada no era el nombre del terror que con él sí se les batía, sino que lo que estaban poniendo encima de la barricada era la bandera de la dignidad, era la bandera de la democracia, era la bandera de la libertad. Gracias a esa lucha, yo estoy aquí. Si no hubiera sido por ellos, aquí, frente a la masa de esta, estaría uno más de los mismos. Quizás hubiera tenido que estallar de nuevo el pueblo, quizás las luchas hoy serían mucho más intensas y terribles, pero ese estallido social de la juventud popular de Colombia puso en el centro del país la necesidad del cambio, la necesidad de la transformación, la necesidad de la justicia social. Nosotros hemos tratado de cumplir esa directriz del pueblo que se expresó en las urnas, que supo entender que era el momento de dejar la barricada para ir por mis urnas, porque allí era donde verdaderamente se podía cambiar la historia de Colombia. Y no dejaron... Quizás pensaron, Petro, la presidencia, tiene tantos obstáculos internos dentro del gobierno, externos, frente al Congreso, las Cortes, los principios de la independencia de las ramas pueden acorralar a Petro en su intención de hacer reformas. Pues hoy, me parece que sin repetir la historia, porque la historia nunca se repite, estamos en un momento similar al del general Melo, al del presidente Bolívar, al del gran reformador Alfonso López Pumarejo, que vamos a vivir circunstancias y situaciones similares. Creían que Petro Acorralado bajaría la idea de la formación, bajaría la idea del cambio social, que simplemente se acomoda para vivir tranquilo y vivo de su vida, el hecho de ser el primer presidente. Y que no molestaría más que se iría tranquilo a vivir de su pensión, como si nada hubiera pasado, repitiendo, yendo huevos de los mismos. Y me parece que ese no es nuestro destino, que para eso no estamos aquí, que nuestra función en la historia de Colombia es otra. es el de lograr triunfar en las reformas. Antes se decía en los análisis sesudos de intelectuales, si era la reforma o era la revolución. A mí me parece que van de la mano. La reforma, las reformas pueden llevar a una revolución. El intento de coartar las reformas pueden llevar a una revolución. Lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado, como lo estuvo con Bolívar, como lo estuvo con Melo, como lo estuvo López, Pumarejo y Gaitán. La reforma, ¡Cantando, muestro! ¡Cantando, muestro! ¡Cantando, muestro! ¡Cantando, muestro! El pueblo no puede dormirse. No basta con ganar en las urnas. El cambio social implica una lucha permanente y la lucha permanente es en un pueblo movilizado y al frente de ese pueblo movilizado tiene su juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera. Porque no nos debe llamar a la tristeza a ocultar el que la mayoría de Colombia pertenece a una clase obrera. Yo me pregunto si ha llegado la hora que el pueblo trabajador tome decisiones. Ya no simplemente proteste, como hacíamos anteriormente en todas las marchas del primero de mayo, sino que se decida gobernar. Un gobierno que tiene que ser obviamente de mayorías, un gobierno que tiene que ser de un pueblo movilizado. Hemos presentado reformas sociales al Congreso de la República. Las que creemos fundamentales no son todas. La reforma agraria para entregarle tierra al campesinado. No hemos podido comprar sino 17 mil hectáreas de terreno y se necesita comprar al menos 3 millones de hectáreas. Para poderlo hacer, el gobierno tiene que ir por la tierra. No nos la ofrecen voluntariamente. No nos la ofrece un sector de privilegiados que desde los tiempos del feudalismo y del esclavismo concentra la posesión de la tierra fértil, sin dejar producir una mata de yuca sobre ella. Que cometa un crimen contra la humanidad. Porque en tiempos de hambre, en tiempos de crisis climática, no nos la ofrece un sector de privilegiados. Tener tierra fértil sin producir es un crimen contra la humanidad. Fue Lopo Marejo el que dijo que la tierra tiene una función social, que es producir alimentos. Lo escribió en la Constitución de Colombia en 1936. Esa frase sigue escrita en nuestra Constitución. La tierra tiene una función social y una función ambiental. Y entonces no es posible simplemente tenerla sin cumplir con esa función. La función social de la tierra es producir los alimentos para el ser humano, para el pueblo de Colombia. La función ambiental es preservar el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, sin el cual el ser parece definitivamente de la existencia en el planeta. Ese tiene que ser un objetivo que el Congreso de Colombia, a pesar de las presiones de los grupos más poderosos y privilegiados de Colombia, tiene que resistir para poder apoyar, votar, determinar las grandes leyes de la reforma social de este país. Pero no lo hará el Congreso solo si se quedará aislado en sus progresistas. Tiene que haber un pueblo campesino, trabajadores, que sepa unirse para vencer los miedos, que sepa unirse para salir a la plaza pública a decir que aquí existe un campesinado de 11 millones de personas que quiere su derecho, que la Constitución les creó, el derecho a la propiedad de la tierra. Ese movimiento campesino que ocultaron a partir de la sangre y el terror debe reaparecer para que sea un actor fundamental de las transformaciones de Colombia. La tierra es para el que la trabaja. La tierra tiene una función social. La tierra tiene una función ambiental. La tierra no es para un grupo de herederos, de los feudales y de los esclavistas, que la tienen por tenerla como si fuera un símbolo del poder, que la defienden matando al humilde, contratando ejércitos privados y que no cumplen la función social de ponerla a trabajar para que se cultiven los alimentos que un pueblo hambriento hoy necesita a como dé lugar. Allí... Y se presentó a la salud, que tiene un principio que la recorre toda, los dineros públicos no deben ser administrados por grupos poderosos, privados, que para poder amasar más ganancias, entonces quiebran el hospital público porque llevan a sus pacientes a los hospitales que son propiedad de... que moran... las intervenciones médicas, con eso disminuyen costos y aumentan las ganancias porque al encargar las intervenciones médicas, millones de colombianos han muerto desde que se expidió la ley 100, pudiendo ser salvados. por eso que mentirosa las frases aquellas que repiten una y otra vez los medios de comunicación, que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. que gran... que manera de engaño... hasta la misma revista 100, de enorme calidad reconocida en el planeta, la revista Lancet, buscando precisamente los indicadores que miden cuánta gente ha muerto cuando se podía salvar si hubiera hecho el tratamiento a tiempo, los colocan en el puesto 81. A pesar del bloqueo a Cuba, Cuba está en una mejor posición porque la colocan en el puesto 55 y a los norteamericanos que deberían estar en los primeros lugares los colocan en el puesto 29, demostrando que por mucho dinero que se invierta en negocios privados, el derecho a la salud no se consigue con eficacia. En cambio, son los países europeos los que encabezan la clasificación porque a pesar del neoliberalismo abrota la debilidad de los obreros europeos el principio de una salud que se ha podido mantener y hoy destella como uno de los mejores sistemas de salud del mundo. nosotros que no sólo ese eje transformador de la salud de que sea el público que nos se crea un sistema de atención primaria que permita que no aparezca la enfermedad en muchas personas de Colombia porque pueden ser evitables, que permita que todos y todas las colombianas en cualquier lugar de nuestro país puedan tener acceso al derecho a la salud, no simplemente un carnet que termina no sirviendo, que permita entonces que el control público, la atención primaria y preventiva logren construir un sistema de salud que garantice el derecho universal, simplemente los negocios particulares de unos cuantos colombianos que se han enriquecido con el dinero del público, con el dinero de todos y de todas con la caja común de los colombianos porque ellos no han puesto un peso de sus propios patrimonios, porque ellos no arriesgan nada de sus propias riquezas porque todo se paga a través del Estado. Muchos colombianos no lo creen, pero sus tratamientos que han sido exitosos los ha pagado el mismo pueblo trabajador de Colombia, no los dueños de las EPS. Esa reforma aún sobrevive, estuvo a punto de ser derrotada, no salvó un voto. los liberales de la Comisión, excepto una antioqueña, la congresista Lopera, después de que se habían comprometido a luchar conjuntamente por las reformas sociales de Colombia, después que incluso nos habían ayudado a conseguir las poblaciones que llegaran a la gran victoria popular fueron para atrás. Sólo que los dos bancos capitales crecieron a los voceros en los precios de Gaviria para tratar de oponer para tratar de oponer para tratar de oponer al partido liberal que se había afirmado a sí mismo como el partido del pueblo allá en la convención del Teatro Colón dirigida por Jorge Eliezer Gaitán, que había salido a luchar incluso a riesgo de sus vidas para que no se detuviera a San Fuego la revolución en marcha que acompañó a Gaitán hasta el final, que acompañó a López Pumarejo y le pidió valentía. Ese pueblo liberal fue traicionado de nuevo ahora cuando decidieron que iban a votar en contra de la reforma social, de la posibilidad del cambio, de la posibilidad que los destinos rectores de la sociedad colombiana no sean aquellos que imponen las élites herederas del esclavismo, sino que empiecen a ser impuestas por los y las herederas de los esclavos. Nuestro cambio consiste quizás en eso que parece simple en que quienes gobiernan no sean los herederos de los esclavistas que mantienen sus ideas sino que quienes gobiernen sean las y los herederos de los esclavos y sean los que gobiernen para que el principio de la libertad para que el principio de la emancipación puedan ser posibles en el siglo XXI en la sociedad colombiana. Ahora hay que acompañar también a quienes desde el Congreso de Colombia de diversos partidos tienen la valentía y no retroceden en votar a favor de la reforma social. pero nos faltan las enfermeras que son decenas de miles en Colombia nos faltan los médicos nos faltan los trabajadores de la salud si es que es por ellos en primer lugar que se hace la reforma a la salud es para que no sean contratados a tres meses y echados muchas veces como perros es que se les reconozca que quien sostiene la salud del pueblo colombiano no son los dueños de las EPS sino es ese trabajador humilde que lleva la cabilla es esa enfermera que se trasnocha tratando de que su paciente no muera es ese médico que estudia y se desvela para poder llevar lo mejor de la ciencia a la población colombiana para ellos es la reforma a la salud lo mismo que para el pueblo del Chocó o del Cauca o de Arauca o de La Guaya el pueblo de los barrios populares de estas grandes ciudades a la gente a la cual se le niega el servicio porque no tiene plata la atención va para la medicina prepagada la atención va para los planes complementarios pero nunca va realmente para que no tiene más recursos que pagar su cotización o estar en el CISBEN o estar en los planes subsidiados de salud en Colombia y presentamos la reforma a las pensiones cuando aprobaron la ley 100 que versa sobre la pensión yo recién entraba al Congreso de la República como parlamentario del M-19 toda la bancada votó en contra de la ley 100 incluíamos que el dominio del mercado no garantizaba que el dominio del mercado no garantizaba que el dominio del mercado no garantizaba que el dominio del mercado puedan intentar la garantía del derecho derecho a la pensión derecho a la pensión derecho a que al cumplir los requisitos una persona, un hombre, una mujer puedan acceder a una pensión de por vida puedan vivir sus últimos años en el descanso, en la reparación del espíritu puedan vivir con alguna tranquilidad en una familia que está progresando en su edad de vida y resulta que no treinta y pico años después de aprobada la ley 100 con la promesa que nos hicieron el señor senador el señor senador David Vélez en ese momento la república de ese momento Gaviria que decían que la economía iba a crecer más del 5% anual y que ese porcentaje de crecimiento llevaría a un aumento de los cotizantes en los fondos privados de pensión de tal magnitud que se garantizaba el derecho a la pensión en Colombia pasaron 30 años y nunca ocurrió muy pocas veces el país creció más del 5% y nunca hubo un derecho a la pensión al contrario el 80% de las personas que cotizan en los fondos privados de pensiones jamás tendrán una pensión porque no tienen las semanas suficientes porque los despiden una y otra vez porque sólo los contratan a través de la prestación de servicios en contratos civiles sin derechos laborales y porque su nivel de salario es tan pequeño que no logran ahorrar lo suficiente para garantizar en sus cuentas los números para que sea posible el pago de la pensión por parte del banquero los dineros se los devuelven en cómodas cuotas mensuales pero no existe el derecho se demostró 30 y pico años después que la libertad del mercado en donde están los derechos de la gente no garantiza los derechos de la gente sólo garantiza negocios hoy puedo tener la seguridad miren esta paradoja que si no se aprueba la ley de reforma a la salud y si no se aprueba la ley de reforma a las pensiones las EPS se acaban y los fondos privados de pensiones también y no porque el presidente quiera sino porque lo que estamos diciendo alrededor de un modelo ideológico ha llegado a su final en todo el mundo y mantenerlo sólo trae catástrofe y derrota si yo dejo que la ley siga si el congreso de la república no apoya las reformas las EPS morirán como en un dominó saliendo definitivamente del mercado como un dominó que se cae ficha tras ficha eran 110 no quedan sino 6 vivas estamos sosteniendo a la mayoría de las actuales artificialmente tratando de darle un tiempo de reflexión al congreso de la república pero si no hay ley esas EPS quebrarán y sus afiliados irán a las que sobrevivan y ese número de afiliados que son ya 7 millones hará que se derrumben las que quedan el mundo de las EPS no tiene ya sentido lo que estamos proponiendo es una reforma a la salud ordenada un cambio de funciones una priorización diferente si ese cambio ordenado no es posible por la codicia del corto plazo entonces habrá un cambio desordenado la quiebra permanente del sistema de EPS en Colombia y así sucederá con los fondos privados de pensiones los fondos privados de pensiones ya no dan ahorro sus gastos en el año son mayores que sus ingresos ya no hay capacidad de ahorro por tanto el negocio dejó de existir las utilidades y comisiones de los fondos van hacia abajo millones de personas se han pasado de los fondos privados a colpensiones y ese traspaso de millones de personas en la última década no en mi gobierno va mostrando el punto final de ese régimen el mercado tampoco pudo garantizar el derecho a la pensión en Colombia no es sino que no se apruebe en el proyecto de ley y verán como en el corto plazo los fondos de pensiones quiebran pero en una circunstancia tan desordenada que van a poner en peligro las pocas posibilidades de pensión del pueblo trabajador de Colombia lo que hemos propuesto garantiza la pensión queremos que el pueblo trabajador a veces tan joven que cree que nunca va a llegar el momento de hablar de la pensión a veces por eso cree que es un asunto de los viejos y es un asunto de la juventud el garantizar que los tiempos permitan una vejez digna tranquila que la mamá pueda sobrevivir desde la muerte del papá y pensar que el tiempo libre sea el factor fundamental de la riqueza de una sociedad aquí tenemos una discusión de fondo en que consiste la riqueza hay quienes hasta este momento creen a pies juntillas que la riqueza no es más sino el acumulado de bienes poseídos por una persona hay otra corriente de pensamiento que cree que la riqueza es la cantidad de tiempo libre que puede tener una persona por eso el movimiento obrero en todo el mundo está buscando no dejar aumentar el tiempo para pensionarse miren Francia está buscando cómo se acorta la jornada de trabajo miren Europa ahora Chile acaba de decretar por ley con la derecha siendo mayoría una rebaja de la jornada laboral que significa que hay más tiempo libre y ese tiempo libre significa el equilibrio de una sociedad el tiempo libre es el nuevo medidor de la riqueza no las van a tardar en una escena es acceso el tiempo para crear el tiempo para sentir el tiempo para ser libre el tiempo para ser humano y no robot de una fábrica el tiempo libre es la mayor riqueza que puede tener una sociedad y cuando hablamos de pensiones hablamos de ello claro si pueblo trabajador no sale a defender su reforma pensional si algunos líderes sindicales aún creen como en tiempos del neoliberalismo que creó esa mentalidad que el sindicato no es para defender los derechos del pueblo trabajador no solo de su fábrica sino los generales de la sociedad colombiana sino que la función de un sindicato por ejemplo es para hacer negocios es para el contrato sindical por medio del cual emplean a sus allegados en una empresa cualquiera o en el estado y se ganan una comisión por ello que el sindicato no debe ser un oferente de empleo sino un defensor del derecho de la clase obrera si ese mundo neoliberal que reemplaza las luchas por los negocios se impone pues el pueblo trabajador no va a estar al lado de las reformas sociales de Colombia allí presentamos la reforma laboral aquí Gloria Ramírez nos acompaña defendiendo esos proyectos esos proyectos no han avanzado en el congreso de la república están allá quietos detenidos esperando que la comisión séptima saque con buen viento y buena mar la reforma a la salud pero mí para esta reforma laboral es de las fundamentales para los momentos del cambio de Colombia lo que se está proponiendo allí es ni más ni menos reducir la jornada de trabajo una lucha que dio origen a este día una lucha de obreros norteamericanos las mujeres y las mujeres las mayorías inmigrantes en esa época de Irlanda de Italia obreros que se levantaron allá en los Estados Unidos y que fueron asesinados porque no querían ver que el pueblo trabajador levantara la bandera de la dignidad de la libertad eso que fundó este día era una lucha por la jornada laboral de ocho horas había ocurrido luchas anteriores por ejemplo la de reducir la jornada a diez horas en Inglaterra que levantó la mayor insurrección obrera del país cuna del capitalismo cuyos efectos aún se recuerdan y se hacen como luchas obreras del presente esas luchas iban todas por ganar más tiempo libre desde ahí desde hace más de un siglo el movimiento obrero no ha dejado de luchar unas veces muy fuerte otras más débil unas veces en ofensiva otras en defensiva pero esto que se ha planteado en la reforma laboral que es reducir la jornada laboral haciendo que la jornada extra pague más salario por ese camino por recuperar las bonificaciones de las horas extras por recuperar la estabilidad laboral por encarecer que un trabajador sea despedido sin justa causa por lograr reemplazar los contratos basura que llaman contratos de prestación de servicios por contratos laborales de lograr que el sindicalismo vuelva a coger la fuerza en función del derecho del pueblo trabajador esa reforma está presentada en el congreso tiene sus ponentes necesita de la movilización del pueblo trabajador de colombia en la historia no ha existido una sola reforma a favor del pueblo trabajador que no sea el fruto de la lucha misma del pueblo trabajador en las calles en este momento no podemos retroceder dejar perder el impulso de los millones de colombianos y colombianas que fueron las urnas a cambiar a colombia y que hoy por falta de movilización quizás por falta de conciencia dejemos solas las grandes reformas del cambio para que sean tramitadas por quienes siempre se han opuesto a ellas sería una pérdida de tiempo histórico terrible desastroso yo espero de este pueblo trabajador lucha este gobierno lucha hasta donde el pueblo permita no iremos ni un metro más allá de donde el pueblo no quiera tampoco iremos un metro menos de donde el pueblo quiera llegaremos hasta donde las decisiones populares quieran si quieren ir más allá iremos más allá iremos a más profundas transformaciones pero se necesita de una clase obrera que quiera gobernar quizás el tiempo de las quejas de la denuncia han pasado ahora lo que se necesita es muchísima unidad muchísima conciencia esa labor misionera del organizador de trabajadores que sale a la fábrica donde no hay sindicato que sale a las agromes aglomeraciones del pueblo trabajador allí cuando sale a almorzar cuando sale del trabajo y reparte un volante y enseña a través de un megáforo en que consiste la reforma laboral que convoca que invita a organizarse y a salir ese tipo de misionero y misionera del pueblo trabajador lo necesitamos de nuevo recorriendo las calles de las grandes ciudades de los campos hoy necesitamos el poder popular y el poder popular sólo lo expresa un pueblo movilizado estamos en los mismos tiempos de alfonso lópez pumarejo del general josé mariamelo en los mismos tiempos de gaitán y allí siempre estuvo el pueblo hoy en estos mismos tiempos de reforma de revolución en marcha necesitamos al pueblo colombiano no nos dejen solos en estos palacios enormes y fríos no nos dejen solos ante la jauría de los privilegiados este es el momento de los cambios y no hay que retroceder la paz de colombia demanda de nuestra presencia la justicia de colombia demanda de nuestra presencia la gran revolución en marcha demanda de una clase trabajadora que se movilice que luche que se organice que se una este gobierno quiere una alianza con el pueblo trabajador una alianza a fondo una alianza increvanantable una alianza entre trabajadores del campo y de la ciudad y un gobierno popular que quiere defender los intereses de lo popular que no quiere arrodillarse que no va a venderse que no está tranquilo hasta que procesos profundos de cambio social aparezcan en nuestra sociedad nos queremos a ustedes con nosotros queremos esa fuerza organizada y misionera que logre atraer a la totalidad de los millones de trabajadores y trabajadoras a la lucha por las reformas sociales no hemos dejado la bandera de la concertación claro que siempre estamos dispuestos a hablar claro que en cuestiones justas podemos ceder si estamos equivocados o podemos encontrar las fórmulas que quizás nuestra mente y nuestro espíritu aún no encuentran no estamos alejados del diálogo porque el diálogo es lo único que distingue al ser humano del animal dialogar es de humanos y este gobierno es de una Colombia humana somos humanos en ejercicio del poder pero que no se entienda que nuestro deseo de concertar es la debilidad de nuestro cuerpo es la debilidad de nuestro pensamiento porque somos fuertes porque sabemos para donde vamos es que nos permitimos dialogar para juntar más fuerzas para juntar más aliados pero nunca sin perder lo que significa el camino de la gran transformación de Colombia en nuestra patria pueblo trabajador los invito a estar en la primera línea de la lucha por las transformaciones de Colombia los invito a estar en la vanguardia del progresismo de este país los invito a estar en la vanguardia de la historia de Colombia bienvenidos sean ni un paso atrás siempre adelante gracias muy amables por haberme escuchado invitado a que a la 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 Con ustedes estuvo el señor presidente de la república, el doctor Gustavo Petro Urrego. Un aplauso para el jefe de estado, por favor. Les pedimos al señor presidente Gustavo Petro Urrego, muchísimas gracias por estar acá, por estar con nosotros, por vivir en este año de mayo, esta marcha popular, esta marcha por el trabajo, por la vida, por nosotros. Y a ustedes gracias, es decirle a Juan Pablo por aceptar la invitación. Esto sigue, esto sigue, señores, señoras, jóvenes, adultos, amigos, amigas, colombianos, esto sigue porque es una jornada para conmemorar, pero también para celebrar, para los fragmentos de lo que ha dicho el presidente de nuestro país, que hoy ha hecho una reivindicación de esas reformas sociales que el gobierno del cambio está haciendo al país. Juan Pablo, rápidamente proponer despedir esta transmisión para nuestros televidentes del canal institucional, que nos han seguido en todo el país. Gracias. 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 Gracias.